¡Mmm! ¡Qué rico! Galletas en horno de estufa al puro estilo de Toque de Luis. Rico, fácil y delicioso. Galletitas así, en forma de corazón, así para ustedes. Mi corazón para ustedes. Estas galletitas que quedan así. Voy a probar. Saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo. En esta vez les he traído algo que les va a gustar, se relaciona con elaborar galletas. Y vamos a hacer unas galletas al estilo de Toque de Luis. Ya van a ver cómo lo hacemos muy fácil para que ustedes lo puedan elaborar en sus hogares. Siempre que se desee hacer algo en pastelería, hay que precalentar el horno mínimo una hora antes. Si yo lo tengo precalentado a 180 grados, una hora antes. Mínimo una hora antes, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a que el producto se dore. Porque rebotan las ondas de calor y como suben las ondas, rebotan y es más fácil que se dore. Entonces, eso es importante porque estos hornos no tienen grill. De esa forma podemos trabajar cualquier tipo de postre en pastelería. Y empezamos con la receta. Vamos a poner aquí una taza de mantequilla o margarina sin sal, que son 250 gramos, ¿sí? A esta le voy a poner 3 cuartos de taza de azúcar, 180 gramos, ¿sí? Y vamos a batir durante unos 5 minutos con la batidora, ¿sí? Ya han pasado 5 minutos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir poniendo 4 huevos de uno en uno, ¿sí? Aquí pongo un huevo y sigo batiendo. Agregamos otro huevo y seguimos batiendo. Una vez mezclado todos los huevos, vamos a poner media cucharadita de extracto de vainilla o cualquier otra esencia, ¿sí? Hemos batido y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la harina. Vamos a agregar la harina, que son 500 gramos o 4 tazas de esta forma. Aquí está una, ¿sí? Y aquí están 3 más, son 4 tazas, 500 gramos de harina de todo uso. A esto le voy a poner una cucharadita colmada de polvo de hornear, 10 gramos, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a cernir aquí. Ya puesta la harina, ¿sí? Le ven aquí. Vamos a mezclar así muy despacio, como humedeciendo la grasa con la harina, ¿sí? También lo pueden hacer con sus manos, ¿sí? Entonces, no hay que hacerle muy fuerte porque no queremos que se aglutine, es decir, que funcione el gluten y la galleta, al momento de comer, salga dura, ¿sí? No sea suavita. Entonces, de esta forma, ustedes evitan eso, ¿sí? Todo lo mezclamos así, humedecemos, ¿sí? Vamos aplastando un poquito. Y casi está lista la masa de la galleta. ¿Ven? Que no hice mucha acción. ¿Ya? Y está lista. Hasta ahí. No más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, una manga, ¿sí? Una manga de pastelería. Una boquilla así. ¿Lo ven? Vamos a ponerle aquí en la manga y vamos a rellenar con la galleta, ¿sí? Es preferible tapar la masa cuando no usemos todo porque el ambiente le seca la masa y se vuelve dura para manguear, ¿sí? Entonces, ya. Esto vamos a poner en una lata. En una bandeja engrasada vamos a espolvorear un poco de harina. O pueden poner papel encerado. No hay problema. Sí, espolvoreamos. Y aquí vamos a ir formando las galletas, ¿sí? Entonces, le he tapado la masa. Aquí está tapada para que no se seque. Y vamos a ir haciendo las galletas. Voy a hacer a lo largo como hice yo los churros, ¿sí? De esa forma. Está ese modelo, ahora podemos hacer otro modelo. Simplemente aquí, el modelo de la boquilla, todo aplastamos así. ¿Ya? En el centro le voy a poner mermelada. En otra bandeja, vamos a hacer unas medias lunas, así. Ahí. Unos corazones. También podemos hacer. Ahí. Se me acabó la bandeja y estoy haciendo aquí unas decoraciones en galletas. Ya está. Todo puesto en latas. Vamos a poner la mermelada, para eso, con el dedo en harina, vamos a hacer un huequito donde vamos a poner la mermelada, ¿sí? Yo le voy a poner aquí. A estos les voy a poner aquí en el centro, ¿sí? A estos de acá les voy a poner la mermelada aquí. Y vamos a agregar mermelada en ese puntito, ¿sí? De esta forma. Estoy usando mermelada de frutilla. Se puede cambiar por otra mermelada. No hay problema. Una vez que ya están las galletas, vamos a unir de 12 a 15 minutos a 180 grados centígrados. Voy a enviar al horno, ¿sí? Voy a enviar de bandeja en bandeja y ya nos vemos. Ya salió la primera bandeja y la segunda bandeja ya está por salir. Ha estado 15 minutos, casi 16 minutos. Entonces, está aquí. Entonces, vamos a dejar enfriar y voy a hacer la decoración para las galletas, ¿sí? Entonces, ya están horneadas. Ya voy a hornear la última latita. Ya nos vemos después de un momento. Ya están horneadas las galletas. Y para complementar la decoración, vamos a hacerla con chocolate blanco. Ustedes lo pueden hacer con chocolate negro, pero a mí me gusta el chocolate blanco. Entonces, lo voy a hacer con este chocolate. Entonces, ¿qué voy a ir? ¿Cómo vamos a derretir? Está hirviendo agua, aquí, ¿sí? Lo apagamos en un recipiente limpio y seco. Le vamos a poner el chocolate, que está una taza, así como lo ven, 180 grados. Lo dejamos ahí por 5 minutos y después movemos para que se derrime. Ya han pasado 5 minutos y simplemente lo mueven así. Ya se derrite por sí solo el chocolate. Entonces, lo mueven, lo mueven hasta que quede completamente derretido. Lo mueven, lo mueven, lo mueven y el chocolate queda así, miren. Bien derretido, ¿sí? Es importante mezclar bien, 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 que el chocolate se vuelve líquido o fluido, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decorar las puntitas de cada galleta, ¿sí? Los vamos a decorar así, a todas estas galletas. Y le ponemos encima de papel encerado. También le podemos poner el chocolate colorante rojo, así unas gotitas para decorar los corazones. Ya hemos decorado, vamos a dejar que se endure para presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, esta es otra de mis preparaciones de la panería y pastelería con el toque de Luis. Unas deliciosas galletas a mi estilo del toque de Luis. Si les gustó esta receta, por favor, comparta, suscríbase, active la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal. Que hemos de seguir compartiendo más videos para que ustedes aprendan y se deleiten en sus hogares en forma muy fácil, ¿sí? En el horno de la estufa, que vieron que lo hicimos. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar, como dice el dicho, variguita llena, corazón contento, vamos a probar el producto, ¿sí? Entonces aquí está, entonces la galletita está así, en forma de corazón, así, para ustedes, ¿sí? Mi corazón para ustedes, ¿sí? Y las galletitas de aquí, miren, ¿sí? Estas galletitas, que quedan así, voy a probar. Gracias. Gracias.